Hola que tal compañeros y amigos Bueno Voy a abrir este STS Del PF de Basel que me ha mandado Needlock Y bueno, para ello voy a utilizar también Esta ganzúa que Que me ha regalado y bueno La verdad es que a mi me gusta mucho Transmite muy bien las sensaciones Y bueno, es muy finita de cuello Tiene un acabado muy bueno A mi me gusta O así como es ancha pues Va bien para mi forma de ganzuar Y bueno Me he estado trasladando con este STS Hace un momento Lo acabo de abrir Así que nada, le voy a hacer un vídeo Aquí este pide tensión axial Y bueno, vamos con Con la ganzúa de Needlock Vamos a ver Esto ya hay Ahí Me ha dado como una especie de falso colocado Y bueno, ya no No le debería dar mucho Yo diría que Es el primero Bueno, se me ha escurrido el tensor Pero Ahí está abierto Y bueno, pues nada Como os decía Una pasada La verdad es que a mi A mi particularmente Me gusta mucho Me encuentro cómoda Que transmite bien Y bueno La verdad es que Que la daré uso Y Y nada Agradecerte El detalle La verdad es que estoy Muy 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 contento Bueno Un saludo a todos Gracias Y hasta el próximo vídeo